La red Lora está muy extendida en muchos países gracias a las múltiples ventajas que ofrece para la tecnología de Internet de las cosas y para su aplicación en ciudades inteligentes. Hasta ahora España no contaba con su red propia, pero un grupo de emprendedores madrileños, concretamente el fundador del operador de telefonía IP Voxelia, Alex Briskowski y Juan Ederra, se puso en marcha la agencia de marketing online Libelium, se unieron para lanzar la primera red nacional Lora One bajo el nombre de Redexia, con nosotros en el estudio los dos fundadores. Muy buenos días. Buenos días. ¿He dicho bien el nombre, Briskowski? Sí, perfecto. ¿Perfecto? Con toda la dificultad que tiene lo has dicho, perfecto. Oye, como hemos comentado en la introducción, gran parte de los países de primera línea cuentan ya con una o varias redes nacionales Lora, ¿no? Pero España todavía no contaba con ella a nivel nacional. ¿Cuál crees que era el motivo? Bueno, al final es, sobre todo es circunstancial, ¿no? Al final los operadores tradicionales siempre se apuestan más por lo que es un protocolo en banda licenciada, porque es un poco su medio de protección natural y, bueno, dentro de ese paso y la llegada del 5G han decidido directamente saltar a otro tipo de tecnología y no usar Lora One, ¿no? Bueno, porque exactamente, ¿qué es la red Lora One? ¿Para qué sirve? Sí, Lora One podría ser, es un estándar, como puede ser el Wi-Fi, que te permite conectar objetos a larga distancia con un consumo muy bajo de batería. Y al final esto es clave para todo lo que es medición, telemetría y machine to machine. Poder tener esos objetos que van a tener una vida útil de 5 a 10 años sin tener que cambiar la batería. Bueno, pues oye, parece que es interesante y que es muy útil, ¿no? En el día a día de la tecnología en la que nos movemos. Sé que ya tenéis un piloto en marcha, pero ¿cuándo tenéis previsto poder conseguir esa cobertura nacional? Bueno, tenemos el objetivo de tener una cobertura nacional en un máximo de 3 años. Tenemos, digamos, todas las ubicaciones y todos los emplazamientos acordados. Entonces, el despliegue va a ser progresivo. Y bueno, hemos empezado por Madrid, la semana que viene empezamos el despliegue en Barcelona, seguimos en Murcia, con una finalidad de siempre en menos de 3 años tener una cobertura nacional. Oye, ambos tenéis, bueno, pues un amplio recorrido como emprendedores, ¿no? Antes de poner en marcha Redexia. ¿Qué parte de vuestra experiencia os ha resultado especialmente útil para, por ejemplo, para esta puesta en marcha? Bueno, yo por mi parte, evidentemente, la experiencia en el sector de las telecomunicaciones, al ser un proyecto... Sí, y bueno, todo el conocimiento, los contactos, los proveedores, ha sido idóneo haber estado en el mundo de telecos antes de poder emprender Redexia. Oye, ¿cómo surge la idea? ¿Cuáles han sido esos problemas a los que os habéis tenido que enfrentar? Yo creo que, bueno, Alex y yo fundamos nuestras propias empresas en 2006, no nos conocíamos entonces, tuvimos la ocasión de conocernos hace año y medio, dos años más bien, y bueno, ambos coincidimos en que teníamos claro que el próximo paso empresarial iba a ser relacionado con Internet de las Cosas. Yo tenía una visión más de dirigirme por la parte de la consultoría, Alex más por la parte de la conectividad, y lo cierto, que me convenció, y bueno, hoy estamos en Redexia, pero teníamos ambos claros que queríamos... El próximo paso queríamos que fuera en Internet de las Cosas. Oye, ¿cuál es el modelo de negocio? Bueno, al final es muy sencillo, no difiere mucho de lo que es el de un operador tradicional. Lo que hacemos es facturar por cada sensor que está conectado a la red un precio anual. La gran diferencia y la clave que permite Redexia sea posible es que un sensor al año podrá costar en torno a entre 5 y 8 euros por sensor. Entonces, es drásticamente más económico que las soluciones telco tradicionales. Intuyo que la financiación habrá sido un asunto capital para este proyecto. ¿Cómo lo habéis resuelto? Bueno, inicialmente, y al día de hoy, estamos con capital propio por experiencias empresariales anteriores que tuvieron cierto éxito. Qué duda cabe que al día de hoy no tenemos el pulmón para desarrollar todo en un plazo inferior a tres años. Pero sí es verdad que nos han surgido muchas novias desde el lanzamiento. Estamos en conversaciones avanzadas con varios actores. Entonces, nosotros tenemos un business plan que no requiere financiación externa. Lo único que sí que permitiría una financiación externa es acelerar todo el proceso y tener cobertura en menos de tres años. Oye, el protocolo, Lora, ¿en qué tecnología se basa? Bueno, como lo hice, es una tecnología radio. Es decir, se basa en la banda libre de 868 megahercios, que es una banda donde hay pocas interferencias y se puede transmitir a larga distancia. Estamos hablando de hasta 40 kilómetros en entornos rurales y en urbano, como podría ser el de Madrid, por ejemplo, entre dos y tres kilómetros se pueden conectar sensores. Y entiendo que este es un modelo de negocio enfocado a empresas que quieran dar servicio o también los propios particulares van a poder aprovecharse de este tipo de red. Pues es un modelo, digamos, híbrido. Sí, es verdad que, bueno, por experiencias en otros países que ya existe este tipo de red, como puede ser Francia, Bélgica, Suiza, Australia, es un negocio bastante enfocado al día de hoy al B2B. Lo que también es verdad que hay soluciones al B2C que nosotros queremos también desarrollar para dinamizar todo el tema del Internet de las Cosas. Entonces, va a ser un modelo híbrido B2B y B2C. ¿Y qué tipo de proyectos pueden tener cabida en esta red? Por ejemplo, hablando de particulares, ¿para qué nos puede servir? Claro, por ejemplo, una cosa que se puede aplicar bastante bien es la parte de localizar objetos. Hasta ahora la tecnología que había no te permitía tener un sensor que podías guardar, por ejemplo, en tu bicicleta sin tener que cambiar la batería durante cinco años. Podrías localizar cuando se desplaza, tener alertas de cuando alguien lo ha desplazado sin tu consentimiento para ver si está robado, o en el caso de mascotas, para localizar una mascota perdida. Todos los sensores que había hasta ahora en el mercado, el problema mayor era la batería, que tenías que estar cada cuatro o cinco días cambiándola, recargándola, y al final eso termina en un cajón que no terminas usando. Sin embargo, gracias a LoraOne, pues tenés esos sensores que duran cinco años sin tener que cambiarlos. Y por lo que os he entendido, entiendo que es una tecnología más o menos estandarizada, ¿no? Exactamente. Es decir, que entiendo que también la economía de escala entrará en funcionamiento, ¿no? Y conseguiremos rebajar todos esos costes y poder utilizar estos dispositivos prácticamente en cualquier parte del mundo. Totalmente. O sea, a la ventaja de la batería se une definitivamente la ventaja del precio que es consideradamente inferior a otras soluciones más ofrecidas por las Telco. Y, oye, yo siempre me pregunto, con esto del Internet de las cosas, toda la parte de seguridad, ¿no? Que yo creo que es una gran preocupación de la mayoría de los usuarios, ¿no? Cuando van un poquito más allá de lo que es la utilidad directa, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto en vuestra red? Bueno, el estándar de LoraOne ya tiene un apartado específico para la seguridad. Entonces, toda la información viaja cifrada tanto en la parte de lo que es el protocolo de red como en la parte entre dispositivos y aplicaciones. Por lo tanto, está más que blindado lo que es el apartado de seguridad dentro de esta red. O sea, que podemos estar seguros cuando utilicemos todos estos dispositivos que, al final, bueno, pues se están conectando a Internet. entiendo en esta tecnología, ¿no? Efectivamente. Porque, bueno, ahora mismo entiendo que normalmente lo que hacemos es conectarnos a la Wi-Fi de casa, ¿no? Eso es. Y ahí, bueno, pues estamos sujetos a esa seguridad, ¿no? Eso es. Entonces, como sabemos, al final, todo es vulnerable, ¿no? Pero aquí se ha trabajado especialmente en toda la parte de seguridad. Tengo por aquí a Javier Galúe que os quiere hacer una pregunta. Oye, súper interesante. Yo tengo una mascota, es un perro que realmente todos los días quiere escaparse y me encantaría saber cuándo puedo yo contar con un aparatito que me pueda dar tranquilidad en ese sentido, en cuanto a fechas, ¿no? Bueno, pues yo en un periodo máximo de uno a dos meses podréis comprarlo a través de cualquier marketplace tipo Amazon o, bueno, incluso directamente a través de nuestra web. El tema es la cobertura. Es decir, funcionará aquel dispositivo en aquellas ciudades donde hayamos despegado en ese momento. Obviamente. Entonces, pues bueno, si es el caso de Madrid o Barcelona, pues como bien dice Alex, en dos o tres meses no habrá ningún problema. Y esperemos que dentro de tres años en todo el territorio. ¿Y que tengo que instalar solo un aparatito en mi mascota y tener otro en casa? No, en casa no tienes que tener nada. Esa es la parte interesante. Es decir, el tamaño del sensor es como un mando de garaje. O sea, muy pequeñito, muy liviano. Y lo puedes instalar fácilmente en cualquier collar de tu mascota. Luego hay una aplicación a través del móvil donde puedes localizar, en este caso, el perro en todo momento. Qué bueno. Pues oye, yo creo que es muy interesante la aplicación que puede tener esta red de Redexia y dar las gracias a Alex Viskowski y a Juan Ederra por haber venido aquí a contarnos este proyecto, esta red que, bueno, me da la sensación que tendremos todos integrados en poco tiempo como algo habitual en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.